Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes que resaltar del día de ayer. En principio, por supuesto, destacar la labor de la primera dama organizando este evento. Este evento que lo que hizo fue demostrarle al país que las mujeres estamos organizadas, que estamos activadas y que estamos preparadas para reconstruir este país. Nosotros al día de ayer tratamos temas importantísimos como cuál es el sueño del país que queremos a través del Plan País, que hemos venido trabajando en las diferentes mesas. Hay mujeres integrando todas las mesas técnicas del Plan País, que no es otra cosa que nuestro plan para trabajar en emergencia, para reconstruir el país en los primeros 90 días, pero además de eso tener las bases sólidas para poder salir adelante con políticas públicas que realmente sean sostenibles en el tiempo y que promuevan el desarrollo de Venezuela. Además de eso, trabajamos el tema de la emergencia humanitaria, es decir, cuál es el diagnóstico real, que es mucho más grave que en el mes de enero, cuando salió el primer informe de la emergencia humanitaria. Pero además de eso, cómo podemos organizarnos, cómo podemos seguir luchando entre todos, no solo las activistas políticas, todas las madres venezolanas sumadas, para poder organizarnos, para salir de este desastre, de esta pesadilla, que además es lo único que impide, si ocurriera el cambio político profundo que nosotros estamos aspirando en nuestro país, nosotros pudiéramos empezar a trabajar para solucionar cada uno de los problemas. Y eso fue lo que conversamos ayer las mujeres, desde cada una de las áreas técnicas, desde cada una de las áreas sensibles para las mujeres, también estaban representantes de nuestros presos y de nuestros exiliados. Y el día de ayer nosotros pudimos además darnos un abrazo solidario a todas las mujeres de los diferentes sectores del país y decirle al país entero que estamos listas, que estamos listas y organizadas para poder sacar a Venezuela adelante. ¿Qué sectores estuvieron representados allí, diputadas? Bueno, estaba, había representación de los perseguidos y de los exiliados y de los presos políticos, había representación de los diputados de la Asamblea Nacional, de los diferentes partidos políticos y de los diferentes factores democráticos que hacen vida en el Frente Amplio, sindicatos, gremios, universidades, y por supuesto, yo quisiera hacer un especial reconocimiento a las educadoras venezolanas, que desde la semana pasada están batallando en las calles de Venezuela, diciéndole al régimen que no soportan vivir en esas condiciones, pero que tampoco van a permitir que los niños de Venezuela sigan aprendiendo en esas condiciones en las que el régimen pretende que se puedan impartir clases en Venezuela. ¿Esto podría considerarse un primer encuentro? ¿Habrá otros similares en las próximas semanas? Estoy segura, estoy segura que tienen que haber otros eventos similares, pero además recordemos que ayer estaban nada más las mujeres convocadas del centro del país y una parte del occidente, es decir, lo que aspiramos es que podamos hacer este tipo de eventos con el resto del país, el oriente, el sur del país, los llanos, y que puedan irse incorporando todas las mujeres a esta lucha. En todos los estados están activadas, comentábamos fuera del aire, con mucho orgullo lo puedo decir, las mujeres venezolanas están en cada rincón de este país en este momento en alguna protesta o en alguna lucha reivindicativa. Si no es por agua, es por luz, y si no es para luchar por el futuro de sus hijos, pero las mujeres estamos en la calle, estamos dando la cara por nuestros hijos. Mientras esto es una lucha de amor, por amor a nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, el régimen sigue en su agenda de odio y sigue además diciéndole mentiras al país. Pero lo importante, y el día de ayer eso quedó más que destapada, esa verdad, es que en este país ya no hay más cuentos que echar. Ya el señor Nicolás no puede seguir mintiéndole al país, y muchísimo menos a las madres venezolanas, que han dado la cara y que siguen al frente de esta lucha. Y usted dice que en este primer encuentro era básicamente de regiones de estados centrales, también algunos del oriente. Pero, a ver, ¿cuál es la situación fuera de Caracas, fuera de estos encuentros, digamos, más bien formales? ¿Cuál es la situación, la posición de las mujeres? Diputada, usted que recorre, bueno, usted es de Aragua y conoce muy bien su estado, pero tiene información sobre estos comités de ayuda y libertad que se han conformado y que han venido trabajando. Tengo entendido que no han parado de trabajar en todo este tiempo, aunque no es la noticia principal en, digamos, en los medios digitales, que son básicamente lo que presentan la información. Bueno, mira, al interior del país es muy complicado el tema de las comunicaciones, es muy complicado porque tenemos estados como el Zulia, que pueden pasar hasta 10 días enteros con racionamiento eléctrico, es decir, con un caos en toda la ciudad. Tenemos estados como Aragua, donde el racionamiento no tiene horario. Estados como Trujillo, donde la gente casi que pareciera que viviera en toque, ¿qué es decir? Le quitan la luz, le quitan el agua, le quitan todo de un momento a otro. Es decir, hay estados del país que han sido muy golpeados por la crisis, por la emergencia que ocurre en nuestro país en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese tipo de estados lo que ha funcionado realmente es la capacidad organizativa de los ciudadanos, es decir, cómo se organizan localmente. Mientras están divididos esos sectores, de esos comités de ayuda y libertad, es mucho más fácil la activación. Donde ha habido organización, existe la activación de los ciudadanos. Lo que ha sido mucho más difícil es llevar el mensaje, es comunicarlo. Y yo creo que hoy en día los dirigentes políticos que se han hecho sordos al reclamo del pueblo son aquellos que no han salido a recorrer los estados de este país. Los que no pueden pararse hoy con dignidad en alguna calle de Venezuela, reunirse con los vecinos. Los que no pueden convocar una asamblea, porque saben que la gente solamente va a ir a juzgarlos o a señalarlos. Nosotros, de verdad, con mucha responsabilidad lo podemos decir. Al día de hoy podemos convocar eventos y asambleas y casa por casa en todos los municipios de este país, porque la gente lo que quiere es cambio. Y la gente cuando es convocada localmente por su necesidad más sentida dentro de su comunidad, la gente sale, la gente se activa, la gente se organiza. Y todos quieren cambio. Al final del día, todos lo que quieren es que ocurra un cambio político para poder avanzar, para poder progresar. Ahora, ¿cuál ha sido hasta ahora, diputada, el resultado de estas convocatorias en las comunidades, en las ciudades del interior del país, tomando en cuenta que la difusión es muy baja, justamente por los problemas de conectividad, por los problemas de electricidad? ¿Cuán efectivas han sido, por ejemplo, estas protestas en demanda de mejores servicios, en demanda de mejores condiciones? Bueno, mira, han sido exitosas si lo evaluamos desde el modo organizativo y desde la activación de los ciudadanos, que cada vez hay más ciudadanos que repudian y rechazan al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, si lo evaluamos en la capacidad de respuesta, seguimos protestando justamente. ¿Por qué? Porque hay un régimen que tiene 20 años engañando a los venezolanos, 20 años diciendo que va a hacer cosas y no hace nada. Y al final del día, los venezolanos, el éxito de estas protestas ha sido que cada vez hay más venezolanos sumándose y organizándose. El objeto de esto definitivamente no puede ser exigirle a un régimen que cumpla, porque en 20 años no puede decir más mentiras, ya se le acabaron las mentiras. No se le puede pedir a un régimen que prometa algo, porque no tiene nada que contar. En 20 años lo que nosotros tenemos el día de hoy es un pueblo organizado, activado, pero sobre todo con conciencia de lo que está ocurriendo en su comunidad, en su familia, en su entorno. Los venezolanos estamos hartos, y me lo decía una señora al fin de semana en una caminata, yo estoy cansada de extrañar, yo quiero empezar a recibir a mi familia, yo quiero llamar a mis hijos y decirles que estoy bien, que no me pasa nada, que estoy al médico, que tenía medicinas. Sí, Manuela Bolívar lo decía ayer, que esto ha generado una sensación de soledad impresionante, toda esta crisis. Pero vamos a seguir conversando con la diputada Amelia Belisario, luego de regresar de esta pausa, venimos enseguida con más. ¡Gracias!